Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez, porque como sabemos, Checo Pérez dona 141.000 euros a las víctimas del pasado terremoto del pasado día 19 de septiembre que ocurrió en la Ciudad de México. Recordemos que por ahí, por el 7, si no me equivoco, ocurrió otro terremoto en México, pero bueno, y el piloto de la formación Force India ha abierto una cuenta bancaria para todo aquel que quiera ayudar a los afectados por el desastre que ocurrió recientemente en México y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.